... Dentro de todos los yacimientos íberos que tenemos en la provincia, Cástulo ha sido y seguirá siendo el principal exponente de este extraordinario legado histórico con el que contamos en la provincia de Jaén. No en vano, su principal valor radica en la continuidad que este poblamiento ha tenido a través de los siglos. Desde la edad del cobre, hace 5.000 años, hasta el siglo XV, cuando los últimos ocupantes de Cástulo abandonaron el castillo de Santa Eufemia. Este tesoro arqueológico había sido reconocido siempre. Siempre sabíamos que Cástulo estaba aquí y era como algo pendiente que las ciudades lineras teníamos, pero nunca como hasta ahora se había hecho visible el interés y su aprovechamiento cultural y turístico. Junto a iniciativas como el viaje al tiempo de los íberos, un espaldarazo que también recibió el conjunto fue la catalogación del yacimiento como conjunto arqueológico en julio de 2005 por parte de la Junta de Andalucía y también el reconocimiento que tiene como institución del patrimonio histórico andaluz que tiene gestión, además, diferenciada. Esto, para que os hagáis una idea, el trato que recibe desde la Junta de Andalucía lo equipara, por ejemplo, con Medina Zara, con Baelo Claudia o incluso con el patronato de la Alhambra. A ello se unía también, como sabéis, también allá por 2011, el proyecto Forum 2010, o como aquí nos gusta llamarlo, el proyecto Forum MMX. Un proyecto del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, que fue redactado por encargo del Ayuntamiento de Linares y financiado por lo que antes era la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el que se ha invertido, en lo que ha sido un proyecto de investigación, 1.150.000 euros y a los que se ha sumado cada año también contribuyendo la Diputación Provincial. Con Forum 2010, Cástulo ha avanzado enormemente en el conocimiento histórico y también en la imagen que se está proyectando internacionalmente del yacimiento. Ya lo sabéis, esos hallazgos que hemos ido teniendo año a año. Pero además de continuar con las investigaciones, yo creo que lo más importante, y hoy se puede ver bien aquí, ha sido apostar por que sea la ciudadanía quien se apropie año tras año y descubrimiento tras descubrimiento, hallazgo tras hallazgo, quien se apropie de esta zona y de su legado histórico. De hecho, hasta finales de 2015, y ahora se suman muchos más también, han sido 850 los voluntarios y voluntarias que han colaborado en este proyecto para alcanzar esos objetivos comunes. A mí me gusta presumir mucho donde voy del proyecto Forum 2010, porque es verdad que la Junta de Andalucía hemos invertido aquí un dinero, la Diputación Provincial también, el Ayuntamiento de Linares que ha puesto todos sus recursos, pero es de esas inversiones que con un poco que invierta se multiplica por mucho, porque con la contratación que nosotros hacíamos de los expertos, gracias a todo el voluntariado, el trabajo que se lleva a cabo es mucho mayor. Ha sido, además, pionero porque se basaba en la aplicación de nuevas tecnologías a la arqueología y ha puesto de manifiesto el gran valor patrimonial de Cástulo. A lo largo de estos cinco años se han descubierto singulares arquitecturas públicas como el monumento de la ciudad romana con el probable edificio de cultura imperial conocido por la sala del Mosaico de los Amores que tan buen rédito nos ha dado o el temprano lugar de reunión de los cristianos, posiblemente de los primeros en Europa, de donde procede la patena de Cristo en Majestad. Hay también un más que probable establecimiento de una comunidad judía durante los siglos cuatro o cinco, que yo creo que cuando quede totalmente confirmado puede ser también un descubrimiento revolucionario para la comunidad judía a nivel mundial. O la Torre Púnica, que nos señala el reforzamiento de las defensas de la ciudad coincidiendo con ese enfrentamiento tan conocido entre Cartago, su tradicional aliado, y la República Romana. Sin embargo, como saben, nos queda mucho por descubrir. A día de hoy, con todo lo que ha aparecido, calculan los expertos que llevamos en torno un tres por mil de la cantidad de tierra que hay que mover, lo que hemos sacado a la superficie, lo que hemos sacado a la luz. Aún así, el interés que ha despertado en estos últimos años, gracias a estos sensacionales descubrimientos, ha sido manifiesto. Y como ejemplo tenemos esas 50.000 personas al año que están visitando en el último periodo el conjunto arqueológico y también nuestro museo arqueológico. Como ya conocen, el proyecto Forum 2010 ha echado el telón, ha cerrado, y en breve habrá una memoria científica que nos relate exactamente cuáles han sido los descubrimientos. Esto ha sido una etapa, digamos, germinal, a pesar de los importantes hallazgos que ha habido, y ahora toma en relevo el proyecto Siglo XXI en Cástulo, que nos permitirá abrir nuevas posibilidades para la investigación, la conservación y la difusión pública de la imagen de la ciudad hasta el año 2021, que pretendemos que dure. Es decir, desde la Junta de Andalucía vamos a seguir financiando estas inversiones desde ya hasta el año 2021. En el horizonte, el planteamiento que tenemos es que los visitantes puedan elegir entre distintos itinerarios. Cada uno reunirá a edificios muy singulares de la historia de la ciudad y siempre nos parecerá que es un cástulo diferente. El objetivo que tenemos también desde el punto de vista turístico es alcanzar los 100.000 visitantes al año y conseguir fidelizar a estos visitantes que volvemos y volvemos a Cástulo y que, de hecho, cada vez que venimos tenemos algo nuevo que descubrir. Por supuesto, con esta nueva andadura, el apoyo de la Junta de Andalucía es manifiesto, empezando por la Consejería de Cultura, que año tras año financia todo el mantenimiento y el personal del conjunto arqueológico con más de 650.000 euros de inversión al año. Y ya con ese proyecto del que yo hablaba, Cástulo siglo XXI, en este año contamos con una inversión por parte de la Junta de Andalucía para el proyecto de investigación, que de nuevo sumará a los profesionales todo ese voluntariado y, aunque realmente son 200.000 euros lo que invertimos en la Junta de Andalucía este año, el efecto será mucho mayor. Contamos también, como lleva haciendo el Ayuntamiento, yo creo que con mucho acierto en los últimos años, con ese campo de trabajo que solicita al Instituto Andaluz de la Juventud y ya será la doceava edición que vamos a tener este año en el yacimiento, con otros 25 jóvenes venidos de toda España, que además de trabajar aquí, pues yo creo que se llevan esa buena imagen de la ciudad y también son luego nuestros pequeños altavoces en sus lugares de origen para poder contarlo. Y por segundo año consecutivo, desde el 1 de julio, se acogerá también el campo internacional de trabajo en arqueología Cástulo-Puerto de Encuentros, que también estuvo ya el año pasado, con una treintena de jóvenes arqueólogos y que se sumarán a los diferentes trabajos que se están desarrollando aquí. Estos son algunos ejemplos del compromiso, como decía al principio, de la ciudadanía por el conocimiento y la difusión y por lo mucho que queda por descubrir en Cástulo. Podemos sumar también y tenemos que sumar los trabajos que se han encabezado por el profesor de Arqueología de la Universidad de Chapman, Justin Walsh, que viene realizando desde principios de mes con un grupo de alumnos de esta universidad y que se han centrado en este año en las casas íberas. Y cómo no, aquí los tenemos, ¿no? Nuestra Asociación Linerense de Promoción Social, 28 de febrero, que lo recoge el autobús, Paco, presidente, por si no lo sabía, lo recoge el autobús a las 8 menos 20 en la puerta del Corte Inglés cada mañana y pese a que son personas ya jubiladas, que podrían estar muy a gusto, pues aquí que vienen cada año con el calor que hacen Cástulo. Así que nuestro agradecimiento, ya lo sabéis, siempre es infinito hacia el trabajo que hacéis. Ellos se unen al equipo de profesionales técnicos, se ponen a su disposición y colaboran con lo que le pidamos. Desde luego, para mí, lo digo siempre, soy el secreto de todo lo que está aconteciendo aquí. Una media diaria de 100 personas en el yacimiento arqueológico, más 40 en el museo. Yo creo que a ese ritmo seguiremos avanzando en todo ese 997 que nos queda por descubrir en el yacimiento. Para finalizar, algún ejemplo de los trabajos y de lo más importante que está aconteciendo y de lo que se va a llevar a cabo este año. Vamos a trabajar en la conclusión de los trabajos en la Torre Púnica. Un magnífico mirador hacia adentro y hacia afuera de Cástulo. La apertura de nuevas zonas, de nuevos frentes en la zona del puerto o en el Templo de la Muela. Y la búsqueda de un itinerario distinto que mire hacia oriente y que profundice en el horizonte pre-ibérico de la ciudad. La presentación de las nuevas herramientas que desde la Diputación Provincial hemos elaborado para promocionar un producto turístico que para la provincia de Jaén es fundamental. Y me refiero, por supuesto, al producto turístico del viaje al tiempo de los íberos. Un producto que permite al visitante adentrarse en la historia de una civilización que sin duda es única y que hemos sido capaces de elaborar en torno a ello un recorrido por los principales enclaves, por los principales yacimientos que hay a lo largo de toda la provincia de Jaén, como es el caso de Cástulo en el que nos encontramos y que hemos elegido para presentar esta nueva web y el nuevo audiovisual del viaje al tiempo de los íberos. Sin duda estos dos instrumentos, es un paso más, quedamos en lo que es la tarea de seguir promocionando este producto turístico que ya está aportando mucho a los datos turísticos de la provincia de Jaén y que no tengo la menor duda de que aportará mucho más en un futuro inmediato. Sin duda estos dos instrumentos, como han podido comprobar en la exposición, pueden ser y van a ser dos magníficas cartas de presentación de este producto turístico interesante para seguir atrayendo turistas y viajeros a nuestro Jaén paraíso interior. Creo que hemos sido capaces de elaborar un producto singular en torno a este inmenso y enriquecedor legado íbero. Y no hubiese sido posible, y hay que reconocerlo, sin los trabajos que han elaborado, que han promovido o se ha promovido desde el Instituto de Investigación de Arqueología Ibérica. Y es verdad que no hemos sumado la Diputación Provincial, se ha sumado la Junta de Andalucía y, por supuesto, también se ha sumado el Ayuntamiento de Jaén. Pero no hubiese sido posible sin esa ilusión que le habéis puesto quienes que estáis al frente del Instituto, que casi lo habéis hecho algo propio. Y, evidentemente, ante esa actitud, desde las instituciones hemos hecho lo que debíamos, que no es gastar dinero en las excavaciones, que no es gastar dinero en la puesta en valor, sino que ese dinero no es un gasto, sino que es una inversión. Una inversión que permite, como decía, mostrar esta oferta turística singular, esta oferta turística diferencial y, por supuesto, una oferta turística de calidad. Hemos sido capaces de darle forma como un paquete a los distintos puntos que conforman este viaje al tiempo de los íberos por la provincia de Jaén. Ha sido un trabajo que yo quiero felicitar a quien ha elaborado la página web porque lo ha hecho lo suficientemente amena, rápida, donde hay potencia desde el punto de vista de acceso a las redes, evidentemente aquí no lo hay, donde se incorpora un número importante de recursos audiovisuales, imágenes que son lo suficientemente clarecedoras para hacer este producto aún más atractivo de lo que es, y también, cómo no, además de sumar los nuevos contenidos que hemos sido capaces de poner en marcha en los últimos meses, como ha sido la apertura del centro de interpretación de Puente Tabla, Puente Tabla, dar nuevos argumentos para que los ciudadanos sigan viniendo a nuestro recurso turístico. Nos queda paso que dar. Creo que el paso que estamos todos deseando que finalice es la construcción y la finalización del Museo de Arte Íbero de la capital. Es verdad que el ritmo de obras de la ejecución del continente parece ser que va a cumplir los plazos previstos, pero es necesario que cuanto antes, desde el Gobierno de Andalucía, de la Consejería de Turismo, de Cultura, perdón, se saque a licitación lo que es el proyecto expositivo, el proyecto de interpretación que abarra que ejecutarlo, porque no cabe duda que bien al inicio del viaje al tiempo de los íberos o bien al final del viaje al tiempo de los íberos, ese espacio, ese centro de interpretación, ese museo de arte íbero va a ser fundamental por esa visión global que puede dar de un producto como el que tenemos. Desde la Diputación Provincial hemos colaborado, nuestra tarea no es esa inversión real que estamos realizando, pero no podemos permanecer al lado o de perfil cuando tenemos la oportunidad de ayudar a promocionar, pero también a mejorar y a proteger un espacio común en el que nos encontramos. Todos saben el esfuerzo que hizo la Diputación, la inversión que realizamos para la cubierta del Mosaico de los Amores, un mosaico que además de proteger ese importante elemento arqueológico, también permite que el visitante pueda tener una visión más global del mosaico y una visión perfecta a nivel aéreo. Pues bien, ya les digo que en breve fecha comenzaremos una nueva cubierta de otro espacio que vamos a proteger, que la Diputación Provincial va a ser quien lo va a financiar en el 100%, que ya está firmado el convenio con la Junta de Andalucía y en breve fecha tendremos la licencia de obra para que esa obra pueda ser una realidad lo antes posible y al mismo tiempo de poner en valor el patrimonio seamos capaces de protegerlo. Y también en esa línea vamos a firmar un nuevo convenio con la Junta de Andalucía para aportar recursos desde la Diputación Provincial que permita seguir excavando en un espacio tan importante desde el punto de vista de la arqueología, pero desde el punto de vista de viaje al tiempo de los íberos como es Cástulo, donde nos ha dado alegría, como ya se ha mencionado, de tanto el mosaico de los amores como el mosaico de los estágonos, como la patena o como el propio León y que estoy absolutamente convencido que las excavaciones nos seguirán dando nuevas sorpresas que al final redundan no solamente en beneficio de la ciudad de Linares, sino en beneficio de la oferta turística singular desde el punto de vista cultural con la que cuesta la provincia de Jaén. Y yo termino pues como empezaba, dándole las gracias a quienes son los verdaderos protagonistas de este proyecto, que sin duda son aquellos y aquellas dos técnicos que tanta ilusión le han puesto al mismo y por supuesto que han sido capaces de conseguir que el voluntariado de Linares y de fuera de Linares hagan posible poner en valor y sacar a la luz el rico patrimonio que tenemos en nuestro suelo. Por eso son importantes estas herramientas, estos instrumentos de promoción. Nosotros tenemos, lógicamente, queremos sacar piezas, sacar la historia, vaciar cástulos de tierra para poder mostrarlo al mundo desde Linares, pero sí es fundamental pertenecer a ese circuito, a ese periplo íbero dentro de la provincia, por lo que gracias por esa iniciativa de la Diputación, que lógicamente de alguna manera nos obliga a una tarea común, a una venta común de nuestro patrimonio en la provincia. No solamente cástulos, esta provincia tiene maravillas. Y todos, a una, debemos de defenderla unitariamente y sobre todo coordinadamente, que ahora apuntaré a algo que para la coordinación sí es importante. Nosotros vamos a seguir haciendo desde el papel, desde el ayuntamiento, lógicamente apoyando todo lo que, cualquier iniciativa, de hecho este fin de semana, por supuesto, ya lo conocéis los que estáis aquí, pero para quien nos escuche o nos vea, quedan invitados a esas fiestas ibero-romanas de cástulos, que cada vez está en la tercera edición y que cada vez van tomando un mayor auge organizativo, de dimensión, y sobre todo en la participación y colaboración de la ciudadanía. Y como decía anteriormente, sí es importante, y puesto que se ha dicho todo lo que, para no prolongar el acto, y se ha dicho todo lo que se viene haciendo y cuál es la intencionalidad de esto, sí es importante que para que en cástulos funcionemos de alguna manera, o algo mejor, sí haya una comisión interinstitucional, donde esté la Junta, esté Diputación, esté, lógicamente, el Ayuntamiento, y todas aquellas instituciones que tienen que estar de alguna manera pendientes, o tienen obligatoriedad, o competencia, o vinculación con este yacimiento arqueológico. Es absolutamente necesario para que las iniciativas no partan de manera individualizada, bien institucionalmente, o bien profesionalmente, o bien, entonces, la universidad, por supuesto. En torno a esas instituciones y organismos, hay que crear un órgano del que nos alegraremos su creación, porque ponen en solfa muchísimas cuestiones que, de una manera separada, pues, lógicamente, no se pueden acometer de la misma manera. Y, por lo que ya digo, la sinergia, agradeciendo en todo momento, por supuesto, la disposición de la Junta de Andalucía, en este caso, y la Diputación, ¿no?, con ese compromiso que ya tenía establecido. Básicamente, eso era lo que quería, porque se ha dicho todo, solamente me correspondía dar las gracias, y sobre todo, a los que estáis aquí, pasando calorcillo. Se puede estar en un lugar más fresco, pero yo sé que la satisfacción que os proporciona lo que hacéis, desde la parte voluntaria, desde la parte del equipo de investigación y el otro equipo ya de profesionales. Pero los voluntarios sé que lo hacen con todo el amor del mundo, los demás también, pero no son voluntarios. Por lo tanto, en ese sentido, seguiremos promocionando cualquier tipo de actividad, de carácter nacional, internacional, y bienvenida a todas estas herramientas e instrumentos que deben de promocionar de lo que nos sentimos tan orgullosos aquí en Linares, ¿no?, de todos los... Y no solamente cástulos, ya digo, como jiennenses también, y como ciudadanos solidarios con él, y de alguna manera debemos valorar también todo el patrimonio que hay a nuestro alrededor, porque es que esa suma, es la importante, huyendo siempre del ombliguismo y del egoísmo, que suele haber, a veces hasta institucionalmente, que ya es triste, pero nosotros nos sentimos orgullosos de esa ruta de los pueblos iberos, que es, yo creo que una iniciativa del 2005, que es que, entender, ¿no?, es que era clave, era necesaria, y como la ruta de los castillos, como todas esas iniciativas que desde la Diputación y desde que se inventó aquel término que es el que más me gusta a mi hija, en Paraíso de Interior, aquí de mi Paco, por entonces era el presidente, no diputado de turismo, y creo que es que ahí se encierra todo, sintámonos orgullosos de lo nuestro, de lo que nos rodea, de lo bueno que tienen los demás también, vamos a compartirlo y vamos a venderlo, porque la gente no suele ir a un sitio solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!